...de la casa del fútbol y vean ustedes la gran cantidad de estilos que tenemos, además usamos madera de primer nivel, somos los mejores en todo Centroamérica y le llevamos al fútbol y promoción hasta su casa, hasta su oficina, hasta su casa de recreo o hasta su negocio en el área metropolitana como promoción llamando a los teléfonitos. Antes de tener una gran sorpresa que tenemos en este Día del Amor y de la Amistad que fue ayer, vamos a ver si le bajamos un poquito en torno a la música y a mí ponemos cositas románticas y vamos a recibir una llamadita. ¿Verdad, Diana? Así es, René. Yo antes... ¿Ya estaba llamadita? ¿Puedo decir unas cosas? Ya le vi una llamadita, claro. Sí, hable. 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 Es que no sé si tenemos que recibir una llamadita ya. René y yo estamos hoy vestidos de negro porque estamos delitos por la parte de un amigo muy especial, tanto de él como mío. Por mi parte, quiero dedicarle mi programa, mi parte de lo que yo hago, a él. Sé que le decíamos que está ayudando y esperamos que se haga justicia por primera vez, por muchísimo tiempo, por la muerte de José Ángel Núñez. Bueno, ya empezamos mal, ¿verdad? Ya, 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 ya. Ay, Dios mío. Vamos a ver si acaso, porque cuando son, cuando lavan plata y cuando son de tapadores no los dejan salir. Cuando son asesinos crueles. Eso es un llamado a los delincuentes que siguen haciéndolo, que las leyes no se cuenten aquí en nuestro país. Porque les dé la gana. Bueno, pero para no ver cosas feas y un saludo muy especial a la familia, pues entonces mucha fortaleza, que Dios los tiene, mucha fortaleza. Y a ese muchacho extraordinario es que siempre le vamos a recordar. Llamada al 83-49-0404. Vamos a ver. La primera persona que llame le oí obsequiar una canasta de productos Corona. Teníamos una camadeta ahí, pero parece que la persona se lo fue. Así es que antes de la presentación de nuestro primer artista, aquí está. Productos Corona presenta la primera camadeta. Muy buenas noches. ¿Aló?